La formación universitaria senior mejora la salud física y psicológica de su alumnado. Esta es la conclusión de una investigación realizada por la Charcha Vives de Universitats y la Fundación Pereta Res, en la que se analiza el impacto de la formación senior en el estudiantado de las universidades de la Charcha Vives. La Universidad Senior de la UPV ha participado en el estudio. La socialización es uno de los aspectos que más valora al alumnado. Primero, porque te contas con gente de tu edad y eso socialmente es muy importante para mí. Y segundo, porque siempre hay cualquier persona que esté dando clase aquí, siempre te puede enseñar alguna cosa. Las mujeres constituyen el 67% del alumnado y según la investigación, la senior las ayuda a liberarse de tareas asociadas tradicionalmente a su género, como el cuidado del hogar, y además aumenta su autoestima y su bienestar. Porque estar en casa, lo único que hacemos es pasear y por la tarde estar leyendo y ver la tele, pero yo me gusta relacionarme con la gente y aprender también. La calidad de la formación y el contacto personal con el profesorado son muy apreciados por el alumnado de la Universidad Senior UPV. A nivel personal, pues, tienes tacto con los profesores, son maravillosos, todos tienen mucho interés, se expresan. Ha habido profesores que han terminado la clase, si no es porque tienen otra clase en otro sitio, pues nos hemos quedado para preguntar dudas y con mucho gusto nos lo ha explicado. El alumnado de la Universidad Senior de la UPV supone el 8% de la población universitaria de la Politécnica y se distribuye en sus tres campus, Vera, Alcoy y Gandía. Este curso ya hay 750 estudiantes, aún lejos de los 2.200 que solía tener antes de la pandemia. La buena noticia es que se recupera la presencialidad. Ante todo, tenemos pensado que el alumnado vuelva a las clases. Es una demanda que llevamos dos años que el alumnado no lo solicita y por fin este año, gracias a la nueva normativa COVID, lo van a poder hacer. No obstante, vamos a mantener una formación híbrida, con formación online, porque todavía tenemos alumnado vulnerable y reticente a volver a las aulas. La inscripción sigue abierta y se sigue completando la oferta académica. Lo que lo he echado de menos yo con la pandemia esta, uy, sí que lo he echado otra vez deseando, a ver si ya se pueden asistir a cursos y eso, y estoy ahora ya mirando qué cursos hay. Las autoras de la investigación de la Xarxa Vives reclaman más apoyo de las administraciones públicas para hacer llegar los programas senior a toda la ciudadanía.